Nos quedan pocos años para lograr que la Amazonía se salve, evitar que la deforestación aumente. El reto de poder lograr restaurar 150.000 hectáreas. La iniciativa de trabajar en conjunto con Amazonía Emprende surge a partir del propósito y compromiso que tenemos en Banco Popular de devolver a la naturaleza parte de sus recursos que hemos estado usando para nuestras operaciones. En Grupo Aval hacemos grupo con Banco Popular y con el Amazonas. Hacemos grupo con todo el país. Gracias.